Allá se va la primera patuito, los mendocinos en Juanino y Puntano para las demás provincias y capital federal porque a todos, porque a todos nos codijan Pabellón Nacional ¡Palmas! ¡Pabellón Pabellón 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 ¡Pabellón Pabellón! ¡Pabellón Pabellón 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 Pab Eran más, eran valientes cuyanos, de coraz, de coraz, de coraz, de coraz, de coraz, de coraz. A ver ese corazón, vamos, vamos. Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición, para los granaderos que defendieron a mi nación, pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor. Y ahora quiero pedir un ruego a mi gato. ¿Y qué es lo que pide paisano? A esos bravos ganaderos que defendieron nuestra nación, que los bendiga nuestro Señor. ¡Que los bendiga! ¡Esta, palma! ¡Vamos! ¡Vamos, Benito, ahí! ¡Agua! Nuestra Ser, Nuestra Señora de Cunha, contempló la cruz alante y los andes, y bendigo el que vean San Martín, el más grande, el más grande, entero, grande. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!